Si hay un grito, un lamento, un sollozo Mucha gente tan armada ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿Qué ha pasado? En el mundo Uno dice que una tarde mucha gente se llevó Pero escuche a lo lejos, alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llamó No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llamó Tu hay remedio, tu hay salida, es la gran tribulación Velar pues porque no sabemos cuando vendrá el hijo del hombre Aleluya Señor Una joven va gritando mamá Un esposo va buscando su familia Pero escuche a lo lejos, alguien grita, alguien grita Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llamó No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llamó No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación Preparémonos iglesia, Cristo pronto viene Por una iglesia sin manchas y madrugas Te adoramos Jesús Por una iglesia sin manchas y madrugas Tu amaciones casas y madrugas Mi thoughts y madrugas ¡Miоду! Mi inquieta M PU Les C Gracias por ver el video.